Cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos, cuando bancos, empresas, comercios y Estado podemos programar un proyecto, si todos cedemos un poquito, podemos conseguir muy buenos resultados para la sociedad argentina. Y en cada uno de los sectores de la economía tenemos que lograr eso. Que todos cedamos un poquito para que los argentinos vivan mejor. Ese es el desafío que representa no solamente mejorar el ahorro, sino también que representa de alguna manera darle la oportunidad a nuestra sociedad de acceder al consumo. Gracias a cada una de las entidades, de las cámaras, a las empresas y a los trabajadores que nos dieron la oportunidad de llegar a este día que es el lanzamiento de Ahora 30. Desde mañana a poder usarlo, tasa fija, 30 cuotas, 48 de tasa. Muchas gracias.